suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente ayer el artista urbano el alfa subió un vídeo a su historia en instagram donde se ve una camioneta pasando varias veces por la casa de su productor chael o sea esta camioneta según se ve en el vídeo pasa como tres o cuatro veces por la casa de chael y pasa señores como lento o sea el que maneja estaba manejando lento señores como acechando el área era el alfa subió esto a su history señores según dicen él lo subió porque chael se lo mandó ustedes saben que el alfa últimamente tiene unos problemas muy fuertes al parecer alfa le enviaron este vídeo ya sea chael o alguien cercano a él y él lo subió a su historia o sea para que se hiciera viral porque tan pronto lo sube a su history decenas de páginas lo publican al parecer quería como que se guardara el vídeo por si algo le pasara a su productor oa él prácticamente el alfa señores está asustado como que alfa ve esto y cree que esto para para él o sea que cree que se le van a tirar él porque mucha gente comentó que a lo mejor era una persona normal o sea ese que estaba dando vuelta por ese residencial era una persona normal o sea que no andaba atrás de nada de eso ustedes saben que por la noche mucha gente anda buscando ubicación o algo y anda medio perdido o esto y lo otro y siempre se ponen a dar vueltas y o sea una camioneta de de vuelta cuatro veces así por la misma área no significa que que van a matar una gente que le van a un carro una gente no señores yo creo que esto también es para no paranoia del alfa o sea como que está paranoico y se le entiende porque esos traumas señores cuando usted le queman un carro le dispara un carro ya usted tiene un trauma con eso ya usted ese trauma cualquier cosita que usted le pasa usted va a creer que es y mi gente y vemos que en el vídeo se ve la guagua una mercedes-benz del productor chael que cuenta cuatro millones de pesos señores y él la dejé en la calle o sea es otra cosa que él dejó una guagua de cuatro millones en la calle al parecer su casa no tiene marquesina algo raro porque si usted compra algo de cuatro millones usted no lo va a dejar al aire libre o sea cualquiera le hace una maldad y cualquiera le tira gasolina y le dice la quema y entonces mi gente mucha él debería meter esa guagua un lugar más seguro porque si él tiene sospecha de que le andan por tirotear el carro o algo hacerle una maldad él debería hacer eso señores no puede dar una boca tan cara así en la calle cualquiera le hace una maldad cualquiera bueno mi gente yo sobre esto ya hablé en un vídeo que alfa tiene muchos problemas y los problemas que tiene alfa son problemas de ganga de la calle señores son problemas de la calle y nosotros no sabemos toda la información pero porque lo que lo saben son un anillo muy pequeño o sea y no lo dice gente que sabe todo esto es alofoque el doctor nástra ellos saben muy bien todo esto porque porque están cerca del alfa o sea todas las informaciones le llegan a ellos por ello nunca van a revelar nada nunca nunca van a revelar nada pero yo yo le puedo asumir señores que los problemas del alfa son de ganga de calle o sea son problemas muy 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 difíciles de solucionar ese problema peligroso el alfa tiene que andar de seguridad con seguridad por vida es la realidad señores culto opinas sobre esto déjamelo saber en los comentarios culto opinas sobre esto si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de musicista urbana y farándula mi gente no existe algo peor que usted tenga un objetivo y la gente que usted dependa la gente que usted tenga al lado ya sea un jefe o algo se entromete en ese objetivo señor que usted quiera hacer algo y su jefe o alguien con que usted dependa de esa gente se interponga en esos objetivos señores y eso lo que le está pasando a los folks a los folks que tiene que dormir señores con pastillas porque a los folks que para nervioso para ansioso porque porque el señor él tiene un jefe que está en contra de sus objetivos y el jefe sos una señores usted sabe la cacería de bruja que tiene santiago matías en contra del artista roche rd o sea él quiere desaparecer roche rd pero vemos que osuna cada cierto tiempo subo un vídeo bailando una canción de roche señores cada cada cierto tiempo hace un live cantando la canción de roche o sea el jefe de alofoque el que le da el dinero para esa emisora grandísima que alofoque no tenía dinero para esa emisora señor quien le da ese dinero son a otras personas más y osuna o sea que la gente que están por encima de alofoque dentro de su compañía están apoyando a roche señor y esto lo que tiene a alofoque con esa ojera así que no puede dormir porque él dice diablo mano pero ven acá yo te afilando cuchillo para mi garganta señores osuna tiene alofoque loco osuna tiene alofoque loco y alofoque están cobarde señores que no se atreven a decirle ni un pi a osuna o sea no le dice nada 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 porque él tiene que estar frío con los jefes y aquí vemos que roche le postea en instagram señores roche le dice en instagram alofoque que él no tiene ningún jefe o sea roche no tiene ningún jefe y esa es la ventaja que tiene roche y sobre alofoque o sea alofoque tiene que hacerle el saludo al alfa a osuna a juan de los palotes a que se yo quien a este que vino a este que está invirtiendo a este que que inversor que se yo que señores tiene que hacer el saludo a mucha gente lo que no tiene que hacer roche y por eso que roche le ha ganado la guerra señores si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd yo pensaba ta quitamos la vida jessica de verdad pero tienes dos hijos tienes una bendición hermosa de tu esposa que es tu manager también muy querida mía tienes ese bebé que te estoy diciendo tienes tu otro bebé esa no es la solución jessica que yo no encuentro más solución porque yo tuve que vender mi prenda youtube la jessica yo la debo y debo para el mes y a mí me están llamando del banco para quitarme mi jessica entonces cuál es la solución yo no la encuentro no la halló porque mi solución está en mi canal que de ahí es que yo puedo generar mi dinero para yo mantener mi familia a mis hijos que no le estoy dando la comida que tengo que darle tú me entiendes y eso me duele ya yo yo no pienso en mí yo ya yo no creo vivir más esta vida yo no quiero cantar yo lo que estoy es yo me siento malísimo de verdad bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente desde hace un tiempo la gente ha venido hablando sobre una supuesta maldición que tiene el artista urbano el alfa señores la maldición del alfa es que todo el que graba con él se asara esa es la maldición señores si usted graba con el alfa usted se asara al parecer alfa tiene una mala vibra un imán que le chupa toda la energía a los talentos nuevos y a la gente que graban con él señor está en vito que brawley fogón ha dejado de sonar un poco ya como que brawley fogón ya no estaba como antes que eso era fuego y fuego ya como que ha bajado se sigue sonando pero como que se está como gradualmente se está apagando señores brawley fogón se está apagando gradualmente y aquí vemos un vídeo dejar acá kiko diciendo que él quiere quitarse la vida de tantos problemas que él tiene señores y de y el punto que comenzó de dos señores todo eso lío que él tiene toda esa vaina fue cuando el grabó con el alfa si ustedes se dan cuenta él graba con el alfa y más nunca vuelva a pegar una señal más nunca vuelva a pegar una y le vienen pilas de problemas y esto y lo otro señores para que ustedes vean haraca kiko en el brawley fogón anterior o sea la garabia que tienen con brawley fogón de que hay más tumba roche que el mejor brawley fogón eso era haraca kiko señores y mira cómo está ahora entonces señores eso es esa maldición que tiene el alfa señores real es real alfa cuando graba con un nuevo talento le chupa la energía señores parece que él se alimenta así como los vampiros él le quita la vida para él alimentarse todo el que graba con el alfa se asara señores que usted opina sobre esto si te gustó este